Muy buenas noches, mi nombre es Francesco Javier Gutiérrez Actualmente estoy estudiando en la Universidad del Noreste También trabajando tiempo completo en una planta que se llama Bagmex Plasticus Que está ubicada en el corredor industrial en la estamina de Tamaulipas Y como ven ustedes, ahorita estamos en su casa Y hablaremos hoy un poco de lo que es la ética Como también ciertos valores que hemos aprendido con el profesor Héctor Treviño García Para empezar, ¿qué es la ética? La ética es la disciplina que se encarga de pensar en el valor del bien Su naturaleza, su relación con otros valores La fundamentación de las normas que rigen nuestras acciones ¿Y cómo podemos dar ejemplo de eso? Pues probablemente, no sé, en alguna ocasión Probablemente ustedes, tanto como servidor Hemos apoyado a personas con una discapacidad Personas que no pueden actuar o hacer uno que uno Y ojáramos la edad avanzada Una persona que a lo mejor ayudamos a cruzar la calle Probablemente ayudamos a cargar sus cosas Y pues ahí vemos que a diario practicamos ética Hacemos lo correcto ¿Y por qué lo hacemos? Porque se nos nace, ya es algo natural ¿Por qué? Porque probablemente desde muy pequeños nuestros padres Nos enseñaron a hacerlo bueno Nos enseñaron ciertos valores O en la escuela O también probablemente con nuestras amistades Que somos con las que pasamos más tiempo, ¿verdad? Y tratar de evitar a esas personas Que nos hacen algo malo Probablemente nos quieran implementar algo malo O guiarnos a un lugar que no es correcto Un valor que a mí me gusta mucho Que es la libertad Es, pues, podemos apreciarlo mucho Porque ahí podemos expresar nuestros pensamientos Nuestras preocupaciones Pues libremente Actuar libremente Tener opciones para poder hacer lo correcto Que es lo que no está correcto, ¿verdad? También, probablemente también vemos Que la ética profesional Que en nuestro trabajo A diario practicamos el compañerismo ¿Por qué? Porque, pues, probablemente Veamos una persona que está atorada En algún proyecto Probablemente vemos a alguien Que necesita nuestro apoyo Y, pues, ahí estamos al pie, ¿verdad? Ayudándolos y apoyándolos Para poder sacar ese trabajo Otra de las cosas que vemos a diario Y que probablemente Está incrementándose bastante Es la violencia Y sigue incrementando, incrementando Y vemos que no termina Y, pues, este acto de violencia Está efectuado por una persona Que probablemente no No tuvo estudio Probablemente no tuvo Ese gusto de tener a sus padres Ese gusto de que sus padres Les enseñaran a hacer lo correcto A sacar a un lado lo malo Y, pues, ahí Pues, lamentablemente Esas personas toman Ese acto de violencia No tanto a lo mejor Igual, este Necesidad Probablemente a lo mejor Porque, pues, ya no No saben Si es bueno o malo, ¿verdad? O probablemente Ya es acto de desesperación Que alguna vez A lo mejor obtuvieron algo muy bueno Por eso Por hacer las cosas fácilmente Y no hacer lo correcto Este Pues, son muchos aspectos Y son muchos factores Que probablemente Les hagan hacer esas cosas malas Y, volviendo al tema Pues, claro Pues, este Son personas que no No tuvieron lo mismo que uno Tuvieron más tiempo, ¿verdad? Pero, este Lamentablemente Tengo que terminar este video Este Muchas gracias por su atención Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido algo Y Vuelvo a repetir Mi nombre es Francesco Javier Gutiérrez Que tengan muy buenas noches Gracias